Si, si, si Vamos a beber guarapera, de tus labios o guarapó Guarapera, guarapera, te ama beber de tus frescos guarapó Y después que me lo den, guarapera, ¿dónde va? cuando acabe de beber Y después que me lo den, guarapera, ¿dónde va? cuando acabe de beber ¿Por la pera dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Si te sé Este es el estilo saludero que sabe Pueblos Tama Bebe, guarapera, que tu sabor se guaraco Tama Bebe, guarapera, guarapera Te ama beber de tu pesco guaraco Guarapera, guarapera te ama beber de tu pesco guaraco Y después que me lo den, para ver a dónde va, cuando acabe de beber Para ver a dónde va, dónde va, dónde va Para ver a dónde va, dónde va, dónde va Para ver a dónde va Y después que me lo den, para ver a dónde va, dónde va Cuando acabe de beber, para ver a dónde va, dónde va, dónde va ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Este es el estilo siluero que sale en febras